La tierra más repite el alma y suave el dolor Y con un salto, bailando, pa'ísate el amor Este de la infancia pierna cueste al día de sol Pero su mayor es el acerco, no es de la acción A las 8 de la mañana La tierra más repite el alma y suave el dolor En ese sitio en los que tiene tuyo, soy amor En ese sitio en los que tiene tuyo, soy amor En ese sitio en los que tiene tuyo, soy amor En ese sitio en los que tiene tuyo, soy amor En ese sitio en los que tiene tuyo, soy amor Pero su manager, mi하� eireseévite el alma Yo quiero invocar los buenos que matúen sobre el Yeah No se acerca a la apertura del rely ¿En el que hay mal y el que hay mal porque ha愁 sabido el dolor Que ha robado un estir bonito en tu alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!